ah está picando en el baño Ay, chingue, si ¿Quién? Los tres botos que le están dando pierna ahorita ¿Y luego? Me invitaron, pero yo no le entro a eso A lo mejor le pido la pierna que me rebotó Déjame checar o a lo mejor no hay vitaminas o no sé Si, chequete bien Ay, güey, me fregaron bien feo No, 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 no No, 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 no ¿ 來 Recuerdan? ¿Seguro哥? ¿Quién se confunde? Bien rayado Si, güey Este gorro que no aguanta nada, güey Bien, pues es con la community para estar conciendo Pero oiga, me dijo que con cinco y media Te vas a rayar bien una chingar En las cuatro semanas para que el g Adrián se suma Ok, porque quiero kinda la pelea Me dijo que te limpiaran con caosito La nalquita ¿Vas a ver si, como le ganan A todos en realidad Si Sí, sí me voy a poner, ok, para nada. Dale. Jamás déjame empezar con los pinches bolas de ahí, jamás. Sí. Sí, sí me voy a poner un chocho a este vato. Ay, sí, pero ¿para quién quieres tú? Pues con este millón yo voy a poner a mi mamá y quiero estar así como los vatos que traes, que están bien acá y este güey se quiere rayar. Es una pelea de cuatro semanas, mi compañía viene rayado, quiero ganar. Claro, pero tú tienes que subir de peso, mamá, tienes que rayarlo. No más quiero rayar. Y tú quieres subir de peso. Sí, yo quiero poner mamá. Ah, se me olvida el lado. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Qué? No, pues también lo fijamos porque... ¿Para qué? Para el ruido. Pero si ya bajas mucho de peso, tú acabas de entrar, tienes cuatro, cinco, cuatro semanas, ¿cuántas bajas? ¿Unos 10 kilos, 8 kilos? Ah, ¿quién más está bien? ¿Qué es? Sí. ¿Los cuadros rayados? Sí, estamos compartiendo el niño. A mí me dijo que se ve el espejo y se ve borrado. Pero, ¿todos se pusieron por lo mismo? Sí, sí. Ok. Bueno, chavos, las ulas así no son, ¿verdad? ¿Y cuántos años me dijiste que tienes? 17. ¿Mi creencia? ¿Y tú dices que para qué se pusieron? ¿Para qué te lo pusiste tú? Tengo una pelea de cuatro semanas y me quiero poner bien rayado. Ah, ¿y tú? Pues para estar mamado, tío. Pero, ¿cómo nomás? ¿Quieres subir? Sí, o sea, acá como ron y ponen un chico sota. ¿Y tú quieres rayar? Yo le quiero rayar. ¿Y tú quieres bajar del peso? Sí, para ahí está. Ok, chavos. Pues déjenme decirles que realmente las cosas no son así. Ok. El hacerlo de esa manera es lo que repercute y realmente tiene efectos secundarios irreversibles. Lo importante realmente no es el medicamento, porque en México no es ilegal. Lo importante es conocer cómo actúa el medicamento y qué objetivo tiene cada persona. Si él quiere bajar del peso, no va a utilizar algo que lo haga subir, como los anabólicos. Si él quiere ser un fisiculturista, va a utilizar cosas que le den más fuerza, que le quede ganar peso. Y si tú quieres pelear, se deberían utilizar cosas que te den fuerza, pero que no te aumenten el peso. No pueden utilizar lo mismo, ni se debe, ni lo recomiendo. Pero no se debe utilizar. Si lo hicieran, no pueden utilizar, porque cada persona tiene un programa distinto. Pero yo les voy a decir cómo realmente se tiene que hacer para que no pongan en red un saludo. Ok, compadre. Y que no te piquen los ojos. No te creas todo lo que ves en internet, ni lo que te dijo tu compadre, el mamado. Créeme a mí, porque yo sí te voy a decir la verdad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel de la Cruz, tu coach y preparador físico Machos Alfa. Y antes de iniciar con este video, no se te olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a estar compartiendo información sobre alimentación, entrenamiento, cardio, y pues algo más para todos los que quieran ponerse mamados. Ahí vamos a estar a sus órdenes. Lo más importante es que conozcan del tema y que el instructor rata no te robe, ¿no? O que no te quieran, no pongas en riesgo tu salud. La idea es que ustedes comprendan más del tema. Yo creo que a todos nos ha pasado esto, o a un 90% de las personas que vamos al gimnasio nos ha pasado. O le pasó al amigo de un amigo, o tal vez te pase hoy en el gimnasio. Antes de continuar con este video, quiero decir esto, que este video es informativo y de entretenimiento. Y mi único objetivo es darles un poco de información para evitar que pongan en riesgo su salud y que lo roben en el gimnasio y que anden comprando chochos de tu amigo el mamado que te los vendió. También quiero decir que yo desapruebo el uso de cualquier sustancia, pero ya saben, bla, 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 lo que les doy a decir, les hace mal, pero bueno, primero vamos a analizar esta situación. Ok, en el video, las tres personas que salen ahí son principiantes y como principiantes pueden tener cambios muy grandes solamente llevando un buen plan de alimentación, un plan de suplementación y un buen plan de entrenamiento. Los cambios van a ser muy rápidos porque todo es nuevo para ellos y van a perder grasa o ganar masa muscular muy rápidamente. Ok, eso es lo primero que yo les podría decir a las personas que están iniciando en el deporte y quieren hacer todo rápido. Ok, otro punto importante es que ahí hay un jovencito de 17, 18 años, las personas que son menores de 21 años todavía no acaban su desarrollo hormonal y su desarrollo de huesos, así que los efectos secundarios por los anabólicos van a ser mayores para ellos. Su eje hormonal se va a mover y va a ser más difícil poderlo restablecer porque ellos muy apenas están desarrollando, terminándose de desarrollar. O sea que un principiante, un joven que tiene 20, 21 años, lo ideal es que sigas de una manera natural para que termines de desarrollarte y ya después que tú veas esos cambios que has tenido, valores y realmente vale la pena seguir adelante con ese sueño de competir o de ser, obtener ese cuerpo de superhéroe. Recuerda que 100% natural siempre va a ser mejor. Las otras dos personas tenían objetivos distintos. Uno era boxeador e iba a tener un combate en cuatro semanas. Entonces, si es que ya decidió utilizar alguna ayuda exógena, no todos los medicamentos son iguales. Para una persona que tiene que hacer un deporte que le exigen cierto peso, se utilizan ciertos anabólicos que te brindan más fuerza y te retienen menos líquido. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que un plan o un ciclo debe durar mínimo ocho semanas. De nada sirve que tú, que la gente se ponga algún anabólico, esteroide, se lo ponga una semana o se ponga una inyección y no tenga una secuencia correcta porque por lo regular los medicamentos hacen efecto hasta después de 15 días, de tres días, depende de la vida larga o media que tengan. Ok, en resumidas palabras, un boxeador no va a necesitar lo mismo que una persona que quiere practicar fisiculturismo en cuestión de anabólicos porque uno lo que quiere es ganar fuerza sin ganar peso y la otra persona lo que quiere es desarrollar al máximo su masa muscular. Ok, simplemente viendo esos dos puntos de vista, los programas deberían de ser distintos, o sea que no deberían de compartir ni sustancias ni el mismo ciclo cada persona. Ok, eso es como punto de referencia en cuestión de los ciclos. Otro punto muy importante que me estaba saltando, pero no es para saltarse, es que al utilizar y compartir medicamentos, corremos el riesgo de enfermedades venéreas. Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, donde en un hospital utilizaban los medicamentos, que esto es utilería, simplemente para que me comprendan un poco. Utilizaban el medicamento, llegaban, metían la jeringa, sacaban el medicamento e inyectaban a los pacientes, pero había pacientes que también tenían sida y como era mucha gente la que atendían, solamente quitaban la pura aguja y la volvían a poner nueva, pero que dejaban la misma jeringa. Y al utilizar y meter otra vez la jeringa al medicamento, se contaminaba todo el medicamento. Y de ahí en adelante, toda la gente que utilizaba el mismo medicamento, aunque cambiaba la aguja, fueron infectados. O sea, moraleja, no tienes por qué compartir medicamento, porque aparte es súper peligroso. ¿Ok? Tómalo en cuenta, chavos. No es un juego y puede salir más caro lo que estamos haciendo por unos minutos, unos días, o tal vez ni siquiera veas esos resultados que tú estás buscando, que es lo más probable. ¿Ok? O sea, que el compartir medicamentos, para nada. La edad es importante. Recuerda que tienes que tener mínimo 21 años para que tu cuerpo esté maduro y que no haya tantos efectos secundarios malos que siempre van a existir. Sin contar que la gente no toma en cuenta la higiene a la hora de utilizar ciertas sustancias y es muy probable que el área inyectada se infecte. Y la gente relacione esa infección con el uso de ciertos medicamentos cuando la verdad, la higiene fue la que hizo que tuvieran una infección en el área inyectada. ¿Ok? Vamos a recordar un poco los puntos. Cada persona tiene objetivos distintos. No es lo mismo un fisiculturista a una persona que va a pelear en un deporte de contacto y le exigen cierto peso. Esa persona tiene que ganar fuerza sin ganar peso. Siempre tiene que mantener su masa muscular y bajar su nivel de grasa. Mientras que el fisiculturista, mientras más masa muscular gane, para él va a ser mejor. ¿Ok? Eso es sin contar que la gente joven, menores de edad, no necesita nada para tener un buen desarrollo. Ellos están produciendo testosterona a montón y bien, bien, bien guiados van a poder tener un súper desarrollo que ellos mismos se van a sorprender. ¿Ok? Pero como eres un cabezón y todo esto ya te lo dijeron y como quiera estás pensando en hacerlo, te voy a decir qué es lo que tú debes de tomar en cuenta. ¿Ok? Punto número uno y de los más importantes y hay que recalcar, ser mayor mínimo de 21 años, pero 24, 25 sería mejor para que tu eje hormonal y desarrollo de huesos estén terminados y evitar al por mayor los efectos secundarios malos. ¿Ok? Que siempre va a haber. Punto número dos, tienes que realizarte unas analíticas para ver cómo andas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, hígado, riñón, todo tu cuerpo que esté funcionando de una manera correcta por si tienes algún problema anterior, te lo trates y no vayas a pensar que por el uso de una sustancia que llegues a utilizar, te enfermaste de los riñones cuando por lo regular la gente tiene una muy mala alimentación, el 90% de las enfermedades es por medio de la mala alimentación y al utilizar ciertos medicamentos o cualquier cosa, es más, hasta una proteína le echas la culpa pero lo que no sabes realmente es cómo están por dentro, bueno, casi todos, todos sabemos cómo estamos, nos imaginamos cómo estamos por dentro, ok, entonces las analíticas súper importante para que sepas que estás en un buen estado de salud, ok, punto número tres, que a mucha gente no le va a parecer esto, pero si estás pensando en utilizar algún tipo de ayuda química, lo recomendable es que no estés utilizando ningún tipo de droga recreativa, ok, cigarros, marihuana, cocaína, cerveza, todo, ya saben, todo, toda la fiesta, todo eso es súper malo, imagínate que le vas a meter otra cosa peor, entonces es ahí donde vienen los problemas reales, no tanto por el uso de sustancias, sino porque se quieren subir a todos los juegos, entonces recuerda que o hacemos deportes o nos vamos de fiesta, o sea, podemos agarrar un equilibrio, pero realmente siempre la vida sana, el comer sano, el dormir bien y hacer ejercicio, siempre tiene que estar en su mayoría, ok, otro punto que debemos de tomar en cuenta es el, de nada sirve el tiempo de duración de un programa, un programa debe durar mínimo ocho semanas, ¿qué quiere decir esto? que si el instructor que estás viendo te quiere vender un ciclo por inyecciones de nada va a servir o si piensas ponerte solamente una o dos inyecciones para, para ponerte poquito mamado tampoco va a servir, el ciclo mínimo debe, debería de durar de ocho a diez semanas para poder ver esos resultados y recuerda que no para todos es las mismas cantidades ni los mismos productos, o sea que la asesoría es súper importante y lo más 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 importante es que debes de contar con el dinero suficiente para cubrir todo esto que te estoy diciendo que abarca sustancias alimentación suplementación asesoría debes de tomar todo esto en cuenta para que realmente puedas lograr tus objetivos yo soy Israel de la Cruz tu coach y preparador físico machos alfa aquí el muñecón va a volver a dejar nuestras redes sociales donde vamos a estar compartiendo tips de alimentación entrenamiento y ya saben algo más para los que se quieren poner bien mamados toma en cuenta una cosa di no a las drogas y un macho alfa no nace se hace